¡Aplausos! ¡Llegó la banda del oeste! ¡Aplausos! ¡Llegó la banda del oeste! ¡Vamos a voler! ¡Toda la vida, la vida! ¡Aplausos! ¡Llegó la banda del oeste! ¡Así le damos la bienvenida! ¡Llegó la banda del oeste! ¡Aplausos! ¡Llegó la banda del oeste! ¡Llegó la banda del oeste! ¡Llegó la banda del oeste! ¡No hay que ir a la voz! ¡No hay que ir a la voz! ¡No hay que ir a la voz! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir a la voz! 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 ¡Gracias! 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 Un saludo a la trecha de dos centros de un nacional de clubes.